Hola, ¿qué tal? Espero que estén bastante, pero bastante bien. El día de hoy tenemos por acá en el canal un teléfono bastante interesante y muy peculiar por esta bocina que se encuentra por acá en la parte trasera que la marca comenta que podrías escuchar hasta un 600% más volumen el contenido de audio o contenido multimedia en este dispositivo. Y el día de hoy te voy a comentar cómo sacarle mucho más provecho si te lo has comprado o pretendes comprártelo. Vamos a explorar su interfaz de usuario para que aprendamos esos tips, trucos, cositas que vienen por ahí ocultas, configuraciones y demás y así le pueda sacar mucho más provecho a este Nubia Music. No suelo comenzar con algún tip sobre el audio, pero evidentemente en este equipo lo amerita. Algo interesante es que esta bocina o este altavoz viene con DTS, el audio viene con DTS potenciado con lo cual si vamos aquí al apartado de sonido y bajamos prácticamente aquí y vamos a encontrar un apartado que dice sonido DTS. Aquí podemos elegir en este caso la fuente de audio que es el altavoz justamente y las preferencias de audio personales, donde podríamos activar un ecualizador gráfico o cambiar entre modos para que tengamos una experiencia diferente y mucho más interesante al escuchar música o al ver una película o al jugar. Con lo cual recomiendo sí o sí que te vayas directamente al apartado DTS para que aproveches el audio de la bocina trasera de este equipo de la mejor manera posible. Ahora bien, si tú usas frecuentemente el asistente de Google, te cuento que podrás activarlo de dos formas. La primera y quizá un poquito más tradicional es por acá desde la esquina, lo lanzas y vas a activarlo. Pero digamos que a veces no es tan exacto, quizá no te vas tanto a la izquierda, no te vas tanto a la esquina, en fin. Para hacerlo mucho más fácil, simplemente con la tecla de bloqueo, únicamente la presionas durante medio segundo. En cuanto vibre, automáticamente va a aparecer. Y mira, checa, simplemente la activamos y por acá automáticamente ya estaría escuchándote el asistente de Google. De una forma creo yo más cómoda que hacer el gesto por acá. O bueno, tú ya eliges cuál te gusta más. Te cuento que además de hacer captura de pantalla de forma tradicional, prácticamente no hay mucha falla, hay otras formas de hacerlo e incluso grabar la pantalla en video. Para esto simplemente vamos aquí a la barra del panel de control, desplazamos nuevamente y por acá encontramos esta captura de pantalla, que aquí es igualmente la captura en imagen. Pero por acá tenemos justo a un lado también el tema de grabación de pantalla, con lo cual por acá podremos grabar en cuanto a lo que suceda en la pantalla de nuestro Nubia Music. Justamente tú eliges qué audio quieres que salga, que ninguno, el micrófono o sonidos del sistema. Pero si tú por acá mantienes presionado en este apartado, vas a encontrar una situación de configuración un poquito más avanzada en cuanto a la calidad del video. O si ves que es un poquito baja, pues acá podrías subirlo a calidad alta o viceversa. Elegir la fuente del sonido, activar justamente los toques táctiles prácticamente, entre otras cuestiones más. Algo interesante que Nubia está implementado en toda su línea es la isla activa. Prácticamente una pequeña función que se activa, digamos, por ejemplo, mira, vamos aquí al tema de la grabadora de sonido. Y bueno, aquí vamos a iniciar la grabación, aquí aceptamos por primera vez, aceptamos y listo. Una vez que estamos acá y nos salimos, checa dónde queda en segundo plano. Queda en la parte de arriba justamente esta situación donde podríamos picarle y regresar. Esto también funciona, por ejemplo, con el temporizador, me parece. Mira, vamos al temporizador. Bueno, vamos aquí al apartado de reloj. Aquí está en el temporizador cuando hacemos alguna cuenta regresiva. Por ejemplo, aquí la iniciamos justamente de tres minutos. Por un ejemplo, le ponemos play y por acá nos salimos y checa. Igualmente la tenemos de este lado. Aquí en la parte de arriba tenemos el temporizador. Con lo cual incluso me parece que si hacemos este gesto hacia acá, podemos intercambiar entre las diferentes tareas que están corriendo en segundo plano. En este caso tenemos por acá el audio y por acá tenemos el temporizador. Para esto, si tú no lo tienes activo, es muy sencillo hacerlo. Simplemente vamos aquí a ajustes, vamos al apartado de sincronización inteligente. Después aquí está isla activa y por acá la activamos. Entre lo que podrías ver o gestionar en segundo plano es el temporizador. Es la batería cuando está cargando, por ejemplo. También es la grabación de audio y cuando se conectan unos audífonos vía Bluetooth. Si de repente crees que las animaciones cuando regresas al home, cuando retrocedes y demás son un poco lentas o un poco rápidas, podemos cambiar esta situación. Simplemente por acá en ajustes vamos a temas y fondos de pantalla. Y aquí abajo en la penúltima o antepenúltima opción dice velocidad de animación. Por acá ya sea en lento, hace más lento el movimiento. Por acá normal es donde está de forma predeterminada o un poco más rápido para que tengamos esta sensación de rapidez. Mira por acá salimos y sí que nos da esa sensación de un tanto más fluidez cuando interactuamos con los diferentes menús de este dispositivo. Y si te encanta personalizar tu teléfono con colores, con formas en los íconos, igualmente mira aquí donde estábamos que es en ajustes, temas y fondos de pantalla. Elegimos ahora sí la penúltima opción, forma y color. Por acá podemos cambiar los colores del panel de control o notificaciones o también de los íconos, en este caso de esta misma situación. La forma que sea un poquito más cuadrada, que sea cuadrada con bordes redondeados por ejemplo. Y aquí elegimos alguna configuración de color o incluso algún color distinto. Mira, incluso se checa esto, aquí lo podemos cerrar automáticamente desde la isla dinámica, perdón. Aquí aplicamos esta situación y ya por acá habríamos cambiado el tema del color y la forma de los íconos. Y también cambia en los menús, en este caso el de configuración va a cambiar también. Para poder configurarlo y cambiar el color, por ejemplo, activar o desactivarlo, es muy sencillo. Simplemente por acá vamos a ajustes, después vamos al apartado de barra de estado y notificaciones. Y en este caso aquí mira, dice luz de notificación. En este caso por acá podemos activar o desactivar. Y checa, mira, aquí justamente así es como se enciende y mira, así prácticamente es como sería la notificación mediante luz LED. Por acá podemos cambiarle el color, en este caso elegir alguno para notificaciones que sea morado y nos da la vista previa. Por acá que sea un poquito más amarillo, en fin, creo que se ve un poquito más aquí al menos en cámara los tonos azules me parece. Así que bueno, tú por acá eliges el tema del color y por acá abajo también tenemos otros cuantos ajustes más. En este caso efecto luminoso para la música, que cuando reproduzca música las luces también parpadean al ritmo de la música. Algo interesante para que prácticamente tu teléfono sea tu antro y prácticamente que también sea un indicador de carga de batería. Así que por ahora rápido y fácil te comparto estos pequeños tips para que le saques ya un poquito más de provecho a este equipo. Si recién te lo has comprado o por ahí estás a punto de hacerlo, ya sabes cómo activar o desactivar algunas cosas que podrían cambiar tu experiencia de usuario. Con lo cual recuerda que este por acá es el Nubia Music, un teléfono bastante interesante en cuanto a diseño. Y además por este LED que rodea la cámara y además también por esta bocina que sin duda no pasa para nada desapercibida. Así que por ahora no me queda otra cosa que desearte un excelente día y cuídate mucho porque nos vemos muy pronto en un próximo video. Nos vemos, adiós.